Soy mamá de Nicole. Nicole tiene 13 años. En el mes de septiembre, ella empezó con una caída de cabello. Más o menos lo vi durante una semana. Ahí fue que decidí llevarla a un médico para saber qué era lo que le estaba pasando. Pedí que le hicieran un estudio de sangre, un estudio de orina. Lo estudio lo hice obviamente todo particular, como para que saliera todo más rápido. Cuando estuve los resultados, volví al médico y el médico me dijo que tenía una insuficiencia renal y que me iba a derivar al hospital. Ahí empezaron todos los estudios, todo de urgencia. Se le hicieron todos los estudios, digamos, al tema de riñones, ecografía y todo. En ese momento, justo venía la nefróloga del Garrahan, la doctora Missoni, y quedé enseguida con un turno con ella. La misma pediatra se comunicó por teléfono con la doctora Algarrahan. Entonces fue todo como muy rápido. Ese fin de semana ya la revisó la doctora Algarrahan. Acá, en Río Gallego, es la doctora que le trae la obra social La Caja. De ese momento, ella me empezó a atender la nefróloga y me informó de que Nicole estaba con una insuficiencia renal crónica. En ese momento nos dejó todos los estudios por hacer, digamos, que había que hacerles a Nicole. Me dio medicaciones, que son las que empezó a tomar en ese momento, en el mes de septiembre. Y, bueno, digamos, de ahí arrancamos todo. Todo el tema de estudio, todos los meses, ya todos los meses de ver a la doctora. Una vez al mes viene ella a Río Gallego. Todos los meses la vemos a la doctora. Y esto, bueno, para esto ella me explicó que Nicole estaba en un estado avanzado, que sus riñones, los dos riñones los tenía enfermos y que iba a ser necesario un trasplante. ¿Esto es algo hereditario? ¿Lo generó ella misma? Hasta ahora la causa es desconocida, del Nicole. Aparentemente la nefróloga me explicó que esto viene desde nacimiento, pero ella nunca tuvo ningún síntoma, más que la caída de cabello recién ahora. Igualmente estamos tratándonos con una genética de Buenos Aires, que ella ya no empezó a estudiar a toda la familia porque puede ser genético. Para esto no estudió a los hermanitos de Nicole, estudió a toda la familia, al papá de Nicole, a los hermanitos y a mí. Estamos todos con tratamientos. Entonces, a partir de hace dos semanas ya estuvimos con la genética, que ella nos mandó a hacer muchos estudios más, digamos. Y ahí recién van a saber ellos si esto es de genética. Aparentemente hasta ahora es desconocida la causa. Pero a ella los síntomas que despertó ahora fue caída de cabello porque al pegar el último estirón ella en crecimiento, es como que terminó de usarlo un poco que le quedaba de riñón. Entonces, por eso en algún momento iba a ella, digamos, a tener algún síntoma. En algún momento... A tener algún síntoma que iba a determinar que algo le estaba ocurriendo. Obviamente. Así que bueno, así estuvimos desde septiembre hasta ahora todos los meses controlándola con estudios, con antibióticos, con remedios, en contacto todo el tiempo con la nefróloga de Buenos Aires por medio de WhatsApp. Ahora este último control lo estuvimos el día viernes con la nefróloga donde ella, yo le presenté los últimos resultados de los últimos estudios que le hicimos y los estudios ya vinieron un poquito peor. O sea, como que ya estaba muy avanzado. Entonces ella me dijo de que ya era necesario que se hiciera un trasplante de riñón donde el papá de Nicole propuso de que él sea el donante en casa. O sea, como para agilizar todo. Entonces esa posibilidad la van a dejar como última opción en Buenos Aires porque ella dice de que hay posibilidades de que salga rápido el tema del donante de riñón y que ella tiene muchas cosas a beneficio porque ella, aparte del problema de riñón, no tiene ninguna enfermedad más. O sea, es una nena dentro de todo lo normal. O sea, todos los estudios dentro de todo, ella pone él no tiene infecciones, son cosas que por ahí le juegan en contra a la hora de un trasplante. Entonces el tema del peso, que es una nena que está con un peso normal, ahora igualmente ella está con una dieta que es una dieta baja en proteína que es por el problema de riñones. ¿Ustedes necesitan que se derive a Nicole a Buenos Aires? Sí, la derivación ya está hecha. El día lunes la presentamos a la hora social, la caja que tiene Nicole. Y ya el mismo lunes fue aceptada la autorización de la derivación. En este caso nos vamos el papá, yo, la mamá y Nicole, los tres nos vamos. Estamos solamente ahora a la espera del turno del Garrahan. Donde esté el turno del Garrahan, nos dan el ok y ya nos vamos. Bien, de todos modos igual solicitan colaboración con la comunidad de Río Gallegos que sabemos que es muy solidaria, ¿no? Sí, esto arrancó desde el día uno. Digamos, todos mis compañeros de trabajo cuando comenté la situación, mis compañeros de trabajo se pusieron en contacto, empezaron a hacer rifa, numerito y todo como para empezar a recaudar algo de plata para el tema de manejarnos allá más que nada de móvil y todo eso. Entonces, arrancó, digamos, el día uno con mis compañeros de trabajo. Entonces, después cuando ya mi familia se fue enterando de a poco todo lo que pasó con Nicole y la derivación salió ahora tan pronto, porque en realidad la derivación iba a ser para el mes de marzo, entre febrero y marzo del año que viene. Porque como ella estaba estable, la derivación iba a ser para esos meses. Pero cuando los últimos estudios que no salieron muy bien necesitan que sea cuanto antes. Claro. Como los últimos estudios salieron mal, en realidad necesita que la derivación sea ahora. Entonces, eso fue lo que nos explicó la nefróloga. Entonces, ahí fue que mi prima, ella decidió hacer una página donde dijo, bueno, voy a hacer una página para que la gente que quiera colaborar con el tema de comprar numeritos, eso sea más fácil, por ahí las ventas de numeritos. Así que yo le di el ok para que ella hiciera la página y desde ahí empezó toda esta movida, digamos que toda la gente empezó a llamar, a sonar el teléfono, a colaborar. Así que la verdad que sí, muy agradecida. Bueno, Pamela, vos sos la encargada justamente de manejar las redes sociales y de que le llegue la ayuda y los saludos y augurios a Nicole. ¿Cuál es esa página? Esa página es Todos por Nicole, se llama, desde Facebook. Y ahí se pueden enterar, hay un numerito de CBU, está también el certificado de Nicole. Y ahí se pueden enterar todo lo que estamos haciendo. También queremos darle las gracias a la banda La Huella Cuartetera, que nos hizo una donación. A Sariván, también que nos donó, también, bueno, la de la Feria Americana del Ferro. Ellos también nos ceden un lugar para que podamos hacer una feria este fin de semana. Después el Club de Pescadores de Río Gallegos, que también está organizando un torneo de pesca beneficio a nombre de Nicole, así que eso va a ser el 7 de diciembre, de las 13 a las 18, en el sector SEMA. Y también al gimnasio gladiador, que también se quiere sumar a esta propuesta del Club de Pesca para ir a hacer zumba, aeróbic, a dar clases, los profes. Así que, bueno, estamos recontentos. Mucha gente nos ha llamado, se han comunicado hasta desde Tierra del Fuego para pedir el numerito de CBU, para colaborar. Mucha gente viene al domicilio a acercarse, a comprar numeritos, nos llama, vamos, se lo acercamos. Así que estamos reales. Se puede ver y sentir la colaboración de la comunidad. Repitamos la página, si aquellos que quieren saber también cómo avanza el estado de salud de Nicole, lo puedan saber. Bueno, la página es todo por Nicole.